Efectivamente, a partir que mi persona tomó conocimiento de ello, presentó un documento a la oficina de logística para que me hagan llegar en el curso de esta semana toda la documentación respectiva para verificar cuál ha sido el proceso desde el inicio hasta la etapa que se ha proclamado a un ganador. Ya me deben estar entregando el día de hoy o mañana a más tardar para que yo pueda analizar en mi función de fiscalización si se han cumplido con todos los procesos, si de las siete empresas que han participado, una de ellas se quejó o presentó algún tipo de recurso en su oportunidad. O si no lo hizo, o si lo hizo extemporaneamente fuera del plazo. Porque recordemos que dentro de la ley de completación del Estado existen procesos que se deben cumplir y también etapas de impunación o etapas de observaciones. En ese sentido, el día jueves yo le podría estar entregando una copia de todo el expediente que se me va a hacer llegar para que en área de la transparencia pueda tener toda la información necesaria y pueda continuar con su función periodística y también con la función que nos ayuda a nosotros para también transparentar la gestión. Ahora, en el tema de fiscalización, ¿realmente ha habido algo que fiscalizar a la gestión o no? En el tema de fiscalización, lo que a nosotros nos ha llamado la atención desde el primer momento ha sido la falta de los instrumentos de gestión necesarios. También la verificación que las obras que se habían licitado en el periodo anterior habían sido lanzadas sin que cuenten con los permisos respectivos, no cuentaban con los permisos ambientales, con los permisos de... La gestión 2023 no es el avance que hubiéramos deseado. No podemos nosotros decir que estamos satisfechos al 100%. Tampoco estamos insatisfechos porque hemos podido avanzar en muchos temas ordenando la casa como bien se ha señalado y esperemos que con estos cambios que se están presentando porque también tenemos que tener el conocimiento que la Municipalidad Distrital de Independencia se declaró en estado de emergencia administrativa.